Buenos días de nuevo a todos, a los oyentes. Realmente lo que he hecho, Julio, es comunicar una decisión que he venido evaluando hace tiempo sobre los caminos que estaba tomando el partido ahora y mi falta de interés en participar en ese propósito. No he anunciado, no he dicho, estoy en mi casa tranquilo tomándome, ya terminé de tomarme un cafecito. No entro en un proceso de reflexión, sino en un proceso de análisis de cómo sería mi vida política a partir de ahora, pero agradecido de todo el tiempo que estuve en el PLD hasta donde yo participé y de los amigos y de los compañeros que estuve ahí. Entre ellos te cuento a ti, a Eury, a José, a todos los que están ahí. Bueno, a mí tú no me conociste en el PLD. No, yo te conocía antes. Bueno, porque cuando tú entraste al PLD ya yo no pertenecía a ese partido. Y yo nunca he sido del PLD, pero soy amigo tú. Ustedes son PLD, y está los dos. Díselo a usted de nuevo. ¿Por qué sales del partido? Son PLD y está de la secreta. Lo que pasa es que el PLD, al que yo entré hace muchos años, hace 27 años, era un partido que tenía unos lineamientos, que tenía una forma de comportarse, que tenía un respeto en las jerarquías, que tenía una disciplina. Yo vengo del ambiente militar. Me enamoré de ese PLD que era compasivo, que era solidario con las comunidades, que era solidario con los compañeros, que las jerarquías tenían respeto dentro del accional político. Y el PLD que se fue transformando y que fue siendo arropado por los mecanismos del poder, se convirtió en un partido en el que yo no me sentía respetado, ni que nadie respetaba a nadie, sino a aquellos que eran condescendientes con el poder o no condescendientes con el poder. Ese era el liderazgo que se identificaba. Y entonces decidí ya no continuar. No voy a participar de esa nueva visión que tiene el PLD, que para algunos es muy bien, pero yo decía en un comentario que le hice al Comité Central que el valor de una construcción está en las zapatas, las columnas y las vigas, no en la decoración. La decoración solo en belleza.